Hola, nuevamente en Expo Perú, Argentina 2017. La feria se ha prestado para conocer a nuevas personas, nuevos clientes, nuevas marcas y tenemos gran expectativa sobre este mercado en los años próximos. El mercado argentino gusta de nuestro producto. Existimos ese contacto con los empresarios peruanos. Lo que nos agrada más es la calidad de los productos, la disponibilidad de los empresarios en nos atender. Yo creo que de acá a un par de años el comercio entre Perú y Argentina va a crecer. Nos han reportado expectativas para los próximos 12 meses de más de 15 millones de dólares. Entrar en el mercado argentino en todo término, producción, comunicaciones, a seguir para adelante. Esto solamente es un primer paso.